Gente, antes de empezar el video decirles que se va a estar inaugurando, o bueno, estrenando una serie de Minecraft con bastantes youtubers y streamers Está el tío Carti, está Flexibu, está Guille, está King León, hay diferentes streamers, está Luchitazo Así que va a estar bastante, bastante bueno, vamos a reventarle la casa a Luchitazo Vamos a ponerle su tapetito, le vamos a poner una sorpresa Hola amigos, es un nuevo video para el canal, hoy estamos al frente del Cyber Plaza Se ve raro, ¿no? Porque han cambiado el color total del Cyber, antes era azul, weón No sé, ¿a ti te gustaba más así para mi atleta o te gustaba más así? Azul ¿Te gusta más así? Pero ya no tiene sentido, weón, o sea, tú pasabas por acá y decías, oh, se veía azul, oye, ¿qué es ese centro comercial? Ahora dices, ¿puede ser que pases de largo y no te des cuenta qué es? ¿Sí o no? Pensando, empe Sí, ¿no? Podría ser, podría ser, podría ser Así que nada gente, el día de hoy vamos a ir a cotizar la PC de Rockma Este video no es para criticar ni nada por el estilo Simplemente vamos a cotizar el precio a ver cuánto costaría esa misma PC acá en Wilson Así que nada gente, vamos a darle ¡Gracias! 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 de la memoria RAM ¿se acuerdan? y de la Merch así que nada vamos a buscarlo para entregarle su premio para acá tiene que estar él me dijo que no sabía dónde era 6C así que vamos a buscarlo ahí está ah la vieja mano gente acá está ese es el ganador de su premio te ha ganado mano un kilo de menudencia y 5 soles de alas ya bueno gente acá estoy con Luis Miguel alcántanos algo no 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 mentira ya gente estamos acá en el 36C como saben hicimos un sorteo con la gente de Kingston y 6C Computer agradecerles a todos realmente a Kingston Latinoamérica y a 6C por esta oportunidad bueno ¿cómo te sientes? ¿sabes la primera vez que ganas algo? sí la primera vez ¿sí? ¿nunca te has ganado nada? nada yo tampoco ¿cómo te sientes hoy día? emocionado emocionado sí se te nota ya gente entonces le vamos a entregar vamos a ir de menor a mayor primero te vamos a entregar las medias no mentira primero tu gorrita aplausos bien 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 ya tu gorrita Kingston Fury después tenemos algo súper importante tu mascarilla gamer para más FPS después tenemos tu polito gamer también perdón un poquito se robó ahorita tu polito tú que talla eres pero este también creo que te puede quedar ahorita otra cosita y después tenemos lo top de los lo top tu memoria RAM hermano acá está tú mira agarra eso esos son invitaciones de Kingston ahí donde puedes leer todo es como que la introducción a las nuevas memorias gente Luis Miguel se ganó las memorias RAM así que las Reignage nuevas toma hermano tu premio estás feliz? sí sí está bien hermano entonces que vas a hacer ahora con tus memorias RAM no sé venderlas es que tienes laptop ¿no? sí tengo laptop pero también podría estás pensando armarte una PC sí más adelante más adelante ¿qué juegas ahorita? LOL ¿y eres bueno? ¿eres buen ardo? sí ¿qué lo eres? yo ¿bronce? no oro oro está bien bien estamos con estamos con Luis Miguel entregándole su premio de nuevo agradecerle a Kingston Latinoamérica y a 6C Computer por hacer esto posible algunas palabras para la gente que nos está mirando saludos saludos bien 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 mano bien ojalá en el próximo sorteo también te ganes algo ¿no? sí ¿qué te gustaría ganarte en el otro sorteo? no sé cualquier cosa ¿sí? unas medias también normal es el emulado bien bien ya gente entonces nada vamos a seguir con el video y nos vemos papá chau ya bueno gente ya le entregamos la memoria RAM a Luis Miguel no quiso cantarnos nada pero ya en algún momento nos cantará así que vamos a buscar vamos a hacer un par de cotizaciones acá en Wilton en Wilton Wilton para la boleta para la boleta para la boleta es un momento es un momento para la boleta que te que debutes como cotizadora de PC Gamers lo que tienes que hacer es vas a la tienda y dices buenas me puede dar una cotización de una PC Gamer sin metida de Gamper si no dices sin metida de Gamper te metan a ver bueno gente ya estamos acá vamos a leer las cotizaciones tengo tres cotizaciones una es Cerco Plus y dos de grupo Gaming Strix vamos a empezar hay que empezar con la de Cerco Plus ya en Cerco Plus me pusieron un procesador Intel Core i5 10400T ya el precio sería en 890 soles que es un 10400T es un procesador OM eso quiere decir que cuando tu vayas y te van a decir ya te vamos a poner un 10400T es un procesador que te viene en una plaquita así y acá así abren y vienen los procesadores solos solos los procesadores no te vienen con el disipador de stock ni con la caja te viene solo el disipador perdón solo el procesador lo agarran y lo ponen directamente a tu plaquita ya y esto y bueno y el procesador y te van a decir que es prácticamente te van a decir es lo mismo solo que vienes en caja no es lo mismo rinde menos a un procesador 10400F o un 10400 normal así que yo lo que mi consejo el consejo que yo les daría es que se vayan por un 10400F ese es mi consejo ya vean si ustedes lo tocan o no después me colocaron una mainboard Asus Prime B460M a 890 soles después una memoria RAM de 16 GB DR4 3000MHz en 407 soles un disco de estado sólido de 500 GB Nubim en 274 soles un monitor Samsung de 24 pulgadas IPS Full HD en 1920x1080 en 75 a 75 Hz y 5 milosegundos en 599 soles una tarjeta de video MSI NVIDIA GeForce GTX 10.000 10.000 10.000 10.000 TI 4.000 gigas en 1722 soles como han subido las cosas es increíble como han subido las gráficas un case gamer Hallion Lightning con una fuente real de 500 watts en 241 soles y un cooler de procesador AFOX para Intel en 33 soles todo esto te saldría saliendo en 4.659 soles por último me hicieron otra condición que es parecida me igual me pusieron un Intel Core i5 10.400F acá si me cambiaron la placa me pusieron una B560 de la marca de giga y de esta placa ya acepta procesadores de undécima generación 16 GB de RAM a 3.200 un Nubis de 512 GB el mismo case con 550 watts reales el mismo monitor LG de 24 pulgadas Full HD de 75 Hz y una 1650 DR6 de 4 GB ya esa es la la tarjeta que me pusieron acá yo les recomendaría que cambien el case y se vayan por un case con un case diferente y una fuente con certificación entonces tienen que ir por una certificación super god tampoco un case tan super top si tú no tienes más presupuesto por el momento esto te va nosotros no vas a tener ningún tipo de problema pero yo si les cambiaría estos case que me pusieron esas fuentes le pondría una fuente certificada pero recuerda si no tienes ese momento si te va a servir no hay problema pero procura más adelante cambiarlo y siempre piensa cuando vas a comprar un case y la fuente más que todo también piensa futuro porque si en algún momento piensas repotenciar tu máquina al final vas a tener que cambiar todo entonces eso es un tema es un tema espero que les haya gustado este video si me gustó no se olviden de suscribirse y darle like al video recuerden suscribirse y vamos por esos 20.000 suscriptores así que nada gente nos vemos papá chuu